Bueno, pues vamos a empezar el festival del rock. Muy bien. Es la palabra del sonido. ¿Se oye bien? Sí, sí, perfecto. La verdad es que yo tengo un tono de voz más elevado que el doctor Tomado. Pero bueno, todo es bueno. Ahora pues cuando nuestros jefes digan, podremos comenzar. ¿Momento? Un segundo, ¿eh? Sí, está bien, sí, está bien. Vamos a hacer la presentación. ¿Qué vale? ¿La? ¿Tú? ¿Qué vale? No, pues esa. No, 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 cuando yo te diga. No, no. Irá la botoncita. Se avisó que era a las cinco. Y unas fallas por medio. Sí, ya lo sé. Está bien. No, es que. ¿Puuh? Ah, ¿puuh? La pesta previa. ¿Puuh? La gente que llega tarde se suma al conozio. ¿Puuh? Ya está bien. Gracias. Ah, muy bien. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva sesión de esta formación permanente para agentes de la Pastoral de los Enfermos y Mayores que estamos realizando en este curso 2017-2018 en torno al acompañamiento a los familiares de los enfermos. Una gran asignatura pendiente para la Pastoral de los Enfermos, una gran tarea que tenemos todos los cristianos. Y dentro de este ciclo de conferencias, hoy veremos, nos acercaremos a la problemática del acompañamiento a los familiares de los enfermos mentales, que será, pues es una gran parte de nuestros enfermos. Al final, casi todos nuestros enfermos, antes o después, serán o son mentales. Pero de la mejor manera que comenzamos esta conferencia es como siempre hacemos con la oración. Cogemos todos la hojita que tenemos y hacemos primero la oración del enfermo por su familia. Rezaremos todos juntos. Gracias, Señor, por mi familia. Es lo mejor que tengo en el mundo. Desde que estoy enfermo, la valoro y la quiero más. ¿Qué sería de mí sin ella? Gracias a su cariño, no me siento solo. Gracias a su comprensión y paciencia, puedo desahogar mis preocupaciones y a veces el mal humor. Si no fuera por su apoyo y compañía, perdería en las ganas de luchar y de vivir. Siento mucho, Señor, lo que estoy haciendo sufrir a mi familia y el trastorno que les causo. Ayúdela y protégela, para que no se vea sola. Dale salud y consuelo y manténla unida. Bendícela, Señor, con tu gracia. Amén. Y escucharemos seguidamente la palabra de Dios. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejando de medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un lenita que pasaba por aquel sitio le dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, lentó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al cosadero diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Dijo de Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hagamos nosotros lo mismo. Nos acompaña hoy el doctor don Manuel Barceló Iranzo, psiquiatra, psicoterapeuta, con una gran extraordinaria experiencia. Toda su vida al cuidado de los enfermos mentales, toda su vida acompañando, aconsejando, guiando, animando, tanto a los enfermos como a los propios familiares, que muchas veces soportan también el peso de la enfermedad. Y mucho más en este campo, en el campo de la enfermedad mental. Es psiquiatra con una larga trayectoria en el Hospital La Fe. Es profesor de psiquiatría en la Universidad Católica de Valencia. Y ha publicado diversos libros sobre las enfermedades mentales y especialmente de autoayuda. Una gran persona, un extraordinario cristiano, sabio en el ámbito humano y divino. Y sabio con esa sensibilidad especial que él tiene para con los enfermos mentales. Escuchemos, por lo tanto, a don Manuel Barceló en esta conferencia sobre el acompañamiento a los familiares de los enfermos mentales. Muchas gracias, don Manuel. Don Luis me ha dejado absolutamente apagullado, porque me ha puesto virtudes que dudo poseer. Pero bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, facilitar lo poco que sé de mi especialidad. Y sobre todo, intentar, en la medida de lo posible, también poderlo transmitir con sencillez, un poco a la altura de todo el mundo. Porque a veces los psiquiatras pecamos, a veces, a los médicos en general, de muy técnicos, de alabrejas, de conceptos un poco extraños. Yo he procurado utilizar un lenguaje sencillo y, desde luego, si algo no se entiende, por favor, se levanta la palma y yo lo aclaro. Vamos a tener después un coloquio al final. O sea, que muchas cosas pueden ser interesantes apuntarlas. Yo intentaré ser breve para que así nos dé tiempo a ese coloquio. Hay tanta casuística en esta especialidad, en la situación de los pacientes, de las familias. O sea, no hay dos pacientes iguales. Si no hay dos pacientes iguales en cualquier especialidad, desde luego, en psiquiatría, seguro que no. Por eso que voy a ponerme de pie, porque yo creo que también el ponente se encuentra más cómodo de pie, porque si se pone nervioso, se pasea. Y entonces, al pasearse, los nervios se van un poco a paciguar. Y luego, porque también yo creo que se me oye mejor. Sobre los que tenemos poquita voz, necesitamos ponernos como los niños pequeñitos en un poquito de pedestal. Yo he querido titular, como se ve aquí, no sé si taparé a lo mejor esta parte, el título Acompañando a la familia del enfermo mental, el cuidador descuidado. Esta proposición, además agradezco mucho a Don Luis que pensara en mí, surgió la programación hace muchos meses, bastantes meses. Entonces, yo tenía la idea que tenía que hablar de Acompañando a la familia del enfermo. Y entonces, pues mi idea era que era el enfermo, no el enfermo mental, sino el enfermo. Y entonces aquí, pues habrá cosas que tienen en la presentación una especial dedicación al enfermo en general, y luego ya una segunda parte que probablemente me dedicaría un poco más a la patología relacionada con las enfermedades, que ahora no se llaman enfermedades, se llaman trastornos. Y que esos trastornos tienen una base casi siempre física. O sea, la idea es que la mente va un poco por su lado y el cuerpo va por el otro, ¿verdad? La mente y el cuerpo siempre juntos. Y muchas enfermedades de la psique, del cerebro, tienen que ver con mi especialidad. Cada vez más no se habla de neurología, de psiquiatría, se habla de neurociencias. Porque se está, por la tecnología que se ha desarrollado, consiguiendo cada vez más entender por qué una persona sufre una esquizofrenia. Y no sufre una esquizofrenia por algo traumático en su vida, un conflicto, un estrés fuera de lo corriente. La sufre porque tiene una base genética que luego se expresa en el desarrollo del cerebro. Se llama, en este momento, la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo, incluso una enfermedad neurodegenerativa. O sea, que se sufre porque viene acompañando al código genético de esa persona. Complejo, porque no es un gen solo, es un conjunto de genes muy complejo, que a veces incluso no tiene por qué haber una herencia familiar. Hay mutaciones espontáneas, hay situaciones, por ejemplo, en el embarazo que sufre la propia madre y que transmite a su hijo sin saberlo. Por ejemplo, hay una posible etiopatogenia de la esquizofrenia en relación con enfermedades víricas que se sufren en determinados momentos del embarazo. Que lo sufre la madre y lo transmite al hijo y entonces el hijo está desarrollando su cerebro y ese virus está provocando una especie de parón en ese desarrollo de las neuronas para establecer todas las estructuras cerebrales muy complejas. Que, por cierto, aún es vigente las teorías de Ramón y Cajal. Don Ramón y Cajal, que fue profesor aquí en Valencia, en la Cauta de Medicina, vivió varios años aquí en Valencia y dicen que desarrolló buena parte de su aportación a la neurología aquí en Valencia. Hace mes y medio tuve oportunidad de escuchar, también comentaré algo después de su aportación, a un neurocientífico, el profesor Joaquín Fuster, hermano de Valentín Fuster, eminente también cardiólogo, médico cardiólogo, digamos el famoso, que sale un poquito en los medios. Pues Joaquín Fuster es neurocientífico en California, en la Universidad de California, en la UCLA, y vino con 80 y muchos años desde California a Madrid para dar una conferencia a neurólogos y psiquiatras sobre los últimos avances en el conocimiento del cerebro. Este hombre llegó y dijo, bueno, perdón ustedes porque estoy un poquito acatarrado, no sé si será una alergia, y además estoy con el jet lag, porque acaba de llegar desde la otra punta de América. Bueno, pues estuvo brillantísimo. O sea que la edad en este momento no debe ser un obstáculo para incluso transmitir lo mejor del conocimiento y de la experiencia de las personas. Bueno, pues este hombre citó a tres o cuatro autores. Uno Ramón y Cajal, el otro Juan Luis Vives, y el otro un científico actual de hace unos años, canadiense. Toda su conferencia se dedicó a transmitir lo que él sabía basándose en las aportaciones de estos tres autores. Juan Luis Vives es siglo XV. Vivió en Valencia, porque yo creo que era así incluso en Valencia. Luego estuvo por toda Europa, junto a Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, que fueron las tres cabezas insignes de su época. Y Juan Luis Vives escribió algo que en la neurociencia ahora tiene mucha importancia. Dijo, cuando se aprenden dos situaciones, dos estímulos al mismo tiempo en la simultaneidad, cuando aparece uno después al cabo del tiempo, independientemente del otro, se origina una evocación inmediata de los dos que se adquirieron a la mente. Eso demuestra que en el cerebro se adquiere la información de una manera muy correlacionable. Todo no sucede en vacío. Todo tiene su importancia. Por tanto, las situaciones en las que el ser humano se encuentra en sufrimiento, si lo evoca con alegría, con esperanza, con sentido positivo, pues eso va a ir creando una capacidad de aguante, de resiliencia, que dicen ahora, que permite soportar las situaciones de alto estrés y de alta tensión durante mucho tiempo. Si uno empieza a evocar esas situaciones mediante el pesimismo, el derrocismo, pues eso, la desgracia, la desesperanza, pues eso es quizás lo que va a ir dominando su vida. Por tanto, yo creo que la conferencia, o en fin, o la ponencia de hoy, lo que trata de transmitir sobre todo es la idea de que siempre debemos transmitir esperanza, sea la situación como sea, por dura que sea, porque incluso aunque el enfermo ya haya perdido su capacidad cognoscitiva, su capacidad de entendernos, el gesto, la expresión, la ternura, la capacidad de transmisión del sano, siempre va a generar esperanza en el enfermo. Por tanto, tenemos que plantearnos que nuestra situación a veces requiere que el cuidador no sea descuidado, incluso por sí mismo, porque a veces somos los peores cuidadores de nosotros mismos, porque queremos hacer demasiado, porque somos a veces un poco absolutistas, no nos dejamos ayudar, a veces pues también creemos que la queja, un poquito la victimización, pues nos hace que nos entiendan más los demás y no nos entienden más, se alejan de nosotros y todo esto pues conduce al final a situaciones de sufrimiento y de alto estrés que pasan por altura. Bueno, pues con esta pequeña introducción yo voy también a dedicarme a ir repasando un poquito estos apuntes que he traído en las diapositivas, porque quiero tampoco evitar irme por las ramas, quiero ir centrándome, y para ello, pues comentar, pues dos libros que pueden ser interesantes para la bibliografía. Este acaba de salir, se titula Despertar la compasión, es de un autor valenciano, Emilio García Sánchez, que lo ha publicado, creo que como resumen de una tesis doctoral en la Universidad de Valencia, y también uno que es un poquito más extenso, porque se titula La salud mental y sus cuidados, se editó en el 2010, pero se está a la espera de una edición, una segunda edición revisada en el 2018, que hay muchos autores, sobre todo hay neurólogos y psiquiatras, que cogen todos los temas relacionados con los trastornos de la patología mental y la van revisando cara a la información, a la psicoeducación de los no especialistas, pueden ser médicos, otras especialidades, o pueden ser incluso familiares o sanitarios en general, cuidadores, y es un libro muy interesante, porque además tiene una clara vocación de transmitir todo eso desde el punto de vista del humanismo cristiano, entonces eso también tiene una cierta garantía, y toca todas las patologías relacionadas con la enfermedad mental. Yo tengo un pequeño capítulo, en la segunda edición creo que voy a tener otro más, no es por darme coba en absoluto, sino porque ha habido una diversidad de profesionales que han actuado aquí, desde gente del País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Madrid, y, en fin, de todo el país, de toda España. Bueno, aquí simplemente comentar en relación con algunas de las citas que aparecen a alguno de estos libros, pues la cita esa de Schopenhauer, este filósofo que planteaba que la compasión, que es un poco el título, no me gusta mucho el término, pero, vamos, cuando el autor lo analiza, pues tiene un porqué, a veces no me gusta el término beneficencia, no me gusta a veces el término caridad, pues algunas personas no lo entienden, sobre todo las que no saben la raíz profunda del término caridad, y compasión, pues a veces tampoco se entiende. Pero a veces, a base de no entender, la gente puede transmitir una frialdad, en un desapego, que hace, pues que, en fin, que tengamos una sociedad, pues a veces un poquito egoísta, a veces no entender términos o sentirlos como trasnochados. Por eso que hay que recuperar los términos en su justa medida, ¿no? Pues Schopenhauer hablaba que la compasión, se apoya en la compasión como única medida que permite contrarrestar los impulsos egocéntricos del hombre. Es decir, en el fondo, compasión sería ponerte más en la piel del otro, y saber que eso que está sufriendo el otro lo puedes acabar entendiendo y probablemente lo acabarás sufriendo tú. Porque, de lo que no nos liberaremos nadie es de la enfermedad, de la muerte, y algunos con suerte, pues la enfermedad será corta, y otros también por suerte, la enfermedad será larga. Encontrar sentido a eso, posiblemente, es la clave de la existencia buena. ¿Por qué me ha tocado una enfermedad larga? ¿Por qué a este otro me ha tocado una enfermedad corta? ¿Por qué este se ha muerto durmiendo? ¿Y el otro se ha muerto después de 20 o 30 años encamado? Pues es un tema interesante, lo he visto, para tratarlo después. ¿Alguna cosa saldrá aquí que puede dar algún tipo de intuición, de por dónde van los tiros? Quizás entender que el tiempo humano y el tiempo divino no tienen nada que ver, que posiblemente, pues, nuestra incapacidad de ponernos en esa capacidad que tiene Dios de no entender que el tiempo es tan duradero como nos parece a nosotros, o cuando estamos sufriendo, o cuando vemos sufrir a otros. La exigencia ontológica de la realidad humana dirige a todos los hombres al incumplimiento del deber de custodiar, cuidar y responder ante todos los seres humanos. Pero más responsabilidad y compromiso debería tenerse con respecto a los frágiles, débiles, enfermos, aquellos que son más desgraciados que nosotros en apariencia. Porque aquí habría que entender muchas cosas. ¿Cuánta gente es santa de altar porque ha salido a llevar bien la enfermedad? Muchísima gente. ¿Cuántos santos se han revelado ante la enfermedad? Santa Teresa. Señor, si tratas así a tus amigos, ahora sé por qué tienes tan pocos. Santa Teresa. O sea, en algún momento la mujer se tuvo que descargar lo que sucedía. Y probablemente también de algunas patologías relacionadas con estos trastornos de mi especialidad. Probablemente. Aunque los estudios son complejos. Bien, pues vamos entrando un poquito en materia, ¿no? En el fondo, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos sobre todo a la patología de la enfermedad crónica. Sea física o sea, entre comillas, mental, que también es física. Porque en el fondo, cuando yo planteaba esta especie de introducción, decía que las redes neuronales se organizan de determinada manera siguiendo los principios de Juan Luis Ives. Y que son unas redes interconexionadas, embuidas unas de otras, como si fueran las famosas muñecas matriuscas. Donde una pequeñita está debajo de otra un poquito más grande, esa de otra, de otra, de otra, de otra, de otra. Pues en los módulos, los cósmicos, los cerejales, esta especie de solapamiento es espectacular. Es espectacular. Y tenemos por eso capacidad de ser una lesión, hay un parto cerebral, hay un traumatismo, pues una especie de regeneración, una especie de que otras redes suplan las dañadas. Y tenemos esa capacidad plástica del cerebro en todos los sentidos. Y eso es lo que, de alguna manera, tenemos que intentar recuperar un porcentaje mayor posible para afrontar la vejez, afrontar la enfermedad y afrontar estas situaciones de alto estrés a las veces que nos enfrentamos siendo pacientes o siendo cuidadores. A veces incluso sufre más el cuidador que el paciente. Porque pasa un poco lo que trata de resumir esta diapositiva. Que el cuerpo y la mente, que están en continua interrelación, pues se desajustan porque todo lo que es emocional en relación con los sistemas automáticos de la supervivencia, sobre todo el sistema olímpico, tienen un reflejo en los órganos, lo que llamaban los clásicos de la medicina psicosomática, el lenguaje de los órganos. Muchas patologías, dicen, oiga, usted tiene colon irritable. Oiga, doctor, ¿eso tiene su lesión? Pues mire, no, es simplemente que su colon se mueve mucho. ¿Y por qué se mueve mucho su colon? Pues porque probablemente es la manera que tiene usted de que cuando hay una sensación de peligro, de abierta, de vivencia desagradable, el sistema olímpico se activa y, finalmente, traduce esto en el neurovegetativo, la parte del parasimpático, que se dedica a hacerle a usted su colon casi ingobernable. Porque va a un examen y tiene que mirar donde tiene un servicio, un baño, porque parece que no va a poder retener este tipo de patologías que se llaman trastornos funcionales. A veces las solucionamos mejor los psiquiatras que otros especialistas, porque tenemos capacidad de reconocerlos y, sobre todo, experiencia con unos fármacos que pueden actuar mejor en esa especie de domesticación del sistema parasimpático. Bueno, pues todo esto es lo que va a sufrir, a veces el enfermo y a veces los cuidadores. Se pueden diseñar tratamientos médicos, psicológicos combinados que pueden ayudar a los pacientes y a sus cuidadores a disminuir su grado de incapacidad y, a su vez, el sufrimiento. Aquí en este triángulo es un poco donde nos volvemos en cualquier patología. Sufrimiento del profesional sanitario, sufrimiento de la familia, sufrimiento del paciente. A veces esas interrelaciones pueden ser facilitadoras, a veces son bloqueantes, porque la comunicación no es la que tiene que ser, a veces los médicos no explicamos bien las cosas, a veces hay interpretaciones erróneas, a veces las familias, porque le ayudan mucho, generan otras pensiones y todo ese triángulo complejo hace que las cosas a veces sean fáciles o a veces muy, muy difíciles. A veces patologías como, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, pues esta relación entre familia, paciente, médicos, psicólogos, pues tiene una gran implicación, porque a veces la paciente suelen ser más mujeres, también hay algunos hombres, pues la figura de la madre, los mensajes que se han recibido desde pequeñita, la relación con los iguales en la etapa colegial, la relación con los hermanos, la relación con el padre, con los medios de comunicación, con los modelos de belleza. Podemos, probablemente es uno de los típicos modelos de enfermar más complejos por la cantidad de factores que están retroalimentando la enfermedad o están incluyéndola de carga, de cronicidad y dificultad de manejo para la recuperación del paciente o de la paciente. En el fondo, pues, todas las situaciones a las que se enfrenta cualquier persona daría un poco lugar a estos tres niveles, que sería, pues, presentar una enfermedad física, puede ser una esquizofrenia, puede ser un NELA, una esterosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Stephen Hawking, este señor que acaba de morir, que dicen que, bueno, parece que no creía en Dios, que era ateo, pero, por otro lado, pues, algunas frases, sobre todo, obviamente, que comentó, pues, también y luego, sobre todo, la relación que tuvo con los tres últimos papas. Todos fueron bien, se comunitaron bien con él, incluso le dieron algún tipo de premio por sus investigaciones y, en fin, tuvieron todos, y yo creo que influencia, sobre todo, en la última etapa de su vida. Bueno, pues, todas esas patologías que se alargan en el tiempo, pueden ser de poca repercusión psicológica, o, por lo menos, en apariencia, o pueden sufrir enfermedades físicas que, sin datos objetivos, pues, tengan una cronicidad, como pueden ser estas enfermedades del lenguaje de los órganos que hablamos, pues, jaquecas, colon irritable, pues, enfermedades, a veces, en fin, de tipo de cambio respiratorio, pues, el asma, en fin, hay muchas patologías que tienen esa causalidad mente-cuerpo. Habría, también, factores psicológicos que influyen sobre la enfermedad física, tanto en la intensidad de los síntomas como en el tiempo de recuperación, y, pues, por ejemplo, la depresión, la depresión sería una enfermedad que complica a otras. Si tenemos un enfermo, pues, encamado, un enfermo en una situación de deterioro, pues, mejor por la edad, y que, encima, pues, aparece una gravísima depresión que piensa que el cuerpo se le pudre, que piensa que no tiene dinero para sobrevivir, que piensa que sus hijos, pues, no van a ser capaces de manejarse solos, y que tienen unas ideas que se llaman nihilistas, unas ideas deligantes, de ruina, incluso hasta de tipo hipocondriaco, terribles, ¿no?, con alucinaciones tenestésicas, bueno, pues, esa persona sufre una barbaridad, y a esa persona, pues, la tenemos que ingresar, tenemos que, incluso, a veces, aplicarles las técnicas aquellas antiguas del electo shock, para conseguir que su sistema nervioso reaccione lo antes posible y lo saquemos de esa situación. También puede haber tendencia a que la enfermedad física evolucione hacia una cronicidad y que vaya creando una especie de agotamiento de la resistencia psicológica del entorno, ¿no?, de todas las personas que están alrededor del enfermo, ¿eh?, sobre todo, pues, enfermedades como la demencia semil, las enfermedades del trastorno mental grave, la esquizofrenia, el trastorno bipolar que lo conociera mal, que constantemente está haciendo depresiones, lo que llamamos manías, agitaciones, delirios, el trastorno delirante, que hace, pues, que las personas no entendamos por qué se ha empeñado en que el vecino está observando todo el día y le mete gas por debajo de la puerta. Bueno, pues, no entendemos, tratemos de entenderlo, llevémoslo al psiquiatra, porque a lo mejor una pastillita de un antipsicótico puede facilitar que esa persona, pues, tenga una pacificación y que incluso el entorno se normalice, ¿no? Hay que perder el miedo a los fármacos que damos los psiquiatras. Hay una gran leyenda negra de que los psiquiatras damos fármacos para dormir, a tontar, como si la enfermedad se quedara ahí, pero anulada por la obnubilación. No, no, no. Los psiquiatras ya tenemos fármacos para normalizar, yo diría que en algunos casos hasta curar enfermedades que hace 50, 100 años eran impulables. Y esto es una realidad, gracias a Dios. Algunas de estas medicinas han surgido de la casualidad, por ejemplo, el primer antidepresivo que se utilizó surgió porque los enfermos con tuberculosis se les daban unas medicinas para que el vacilo de Koch se pudiera eliminar, hagan tuberculos tácticos, y los enfermos delgaditos, deteriorados con la tuberculosis se ponían alegres, se ponían muy vitalistas. Entonces se supo que ese medicamento también inhibía una enzima que era la monoaminosidasa que se dedicaba a metabolizar la serotonina, la nuladenadina, los neurotransmisores de la alegría. Entonces si se bloqueaba esa enzima, el paciente mejoraba y tenía como una especie de alegría vital, muy llamativa. Pues de ahí surgió el primer antidepresivo. Del uso de otras sustancias químicas colorantes surgieron los fármacos que llamamos tricíclicos antidepresivos. Y otros fármacos surgieron también de la química europea, más en la industria, que después se vieron que tenían efectos psicotropos. Bueno, pues todo esto conduce a que frente a la situación grave de enfermedad crónica o enfermedad terminal, como viene aquí en este esquema, y la familia, pues exista una cantidad de interrelaciones que pueden, de alguna manera, en algunos aspectos, complicar o generar, pues, deformación de esa homogeneidad en la que se tienen que desarrollar los acontecimientos. Vamos a ir un poquito de prisa, si no voy a tener poco tiempo para el coloquio. Esto va en la línea de lo que hemos comentado. Hay una especie de conocimiento de lo que se llaman las conductas adaptativas frente a la enfermedad crónica, el síndrome de generar la adaptación, de Hans Sely, que se anunció a mediados del siglo XX, que primero es una reacción de alarma, luego hay un estadio de resistencia en busca de una adaptación, y después ya, si esa adaptación no se consigue, un agotamiento, se pide la adaptación o la resistencia adquirida, y entonces pueden aparecer o enfermedades físicas por agotamiento, o pueden aparecer enfermedades afectivas, como es la depresión o la ansiedad, también por agotamiento de esas capacidades de resistencia y adaptación. ¿Qué se plantea desde el punto de vista psicológico? Pues que tenemos que mejorar nuestra capacidad de resistencia, de recuperación frente a las situaciones duras de la vida, de la resiliencia, que sería ese muelle que se dobla, se doble, pero al final, el propio muelle vuelve a su posición inicial, es un término que viene de la física, y que tendría que conseguir que el individuo, por naturaleza y por aprendizaje, pues consiguiera el máximo nivel de resiliencia o de recuperación. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, pues hay una serie de escuelas, por ejemplo, el estilo cognitivo de razonar, de Aaron Beck, pues un famoso psicólogo americano, que anunció, pues, todo lo que se llaman las teorías cognitivas de la enfermedad, sobre todo depresiva, emocional, ansiosa, que lo que plantea es que debemos mejorar, pues, la seguridad de nosotros mismos, la autoestima, evitar los pensamientos derrotistas, desesperanzados, llenos de cerrazón, y siempre, pues, buscar la iluminación de eso de la esperanza, algo que nuestra fe también nos ayuda muchísimo. Estas teorías cada vez más van más en la línea de recuperar las enseñanzas de nuestra fe cristiana, que nuestra fe cristiana se basa fundamentalmente en confiar en que hay una salvación y que tenemos al Señor que siempre nos va a sacar de la mano, ¿no? Si perdemos como San Pedro, la sensación de que no flotamos o que no pisamos bien en las aguas aquellas turbuletas, pues, que la mano del Señor nos va a sacar, ¿no? Bueno, pues, estas teorías van mucho en esa línea, ¿no? Por ejemplo, Seligman, que es otro psicólogo, investigador americano, empezó trabajando con ratoncitos a base de darles descargas eléctricas a ver qué hacían cuando no se dejaba salir de un laberinto y que, diseñó lo que se llama la teoría de la desesperanza e indefensión y que demostraba que los animalitos cuando no se dejaba salir acababan como deprimidos, se les caía el pelo y se morían. Bueno, pues, este personaje, muy importante en la historia de la psicología moderna, en este momento está escribiendo ya con 80, 80 y pico años libros de autoayuda en donde lo que plantea es que es más importante tener una fe religiosa que tener un millón de dólares. Porque si tú enfermas, vale que tienes un millón de dólares. Si no tienes salud, si eres ateo o agnóstico, dices, pues no tengo plan B. El plan B es poder gozar de ese millón de dólares viajando al Caribe, pues yendo a las fallas de Valencia, en fin, recorrer Europa, porque anhela cualquier americano con poderío. Tener un buen coche, una buena casa, varios perros, a veces por dos o tres mujeres, desgraciadamente, y al final, pues, acaban solos y esto se pierde cuando viene la enfermedad. Entonces, el cristiano, según Seligman, o la persona que tiene unas creencias firmes, tiene un plan B. Tengo el plan B de que no va esto a complicar mi plan de salvación, de trascendentalizar mi vida, de encontrar esa búsqueda de la permanencia a lo largo de la eternidad de nuestra alma. Ese plan B te permite llevar mejor la enfermedad que venga, porque no te impide perder esa esperanza de que no existe ninguna otra opción. La opción del plan B siempre aparece en cualquier situación, sea por una enfermedad física, por una decepción vivencial, por cualquier situación que genere una especie de cerrazón del horizonte, el plan B siempre está presente. esto sigue vigente. De tal manera que este Selima, junto con nuestro querido amigo Víctor Frank, tan apreciado por nuestros sanitarios y psicólogos y psiquiatras, sobre todo de orientación humanista cristiana, con sus planteamientos de la logoterapia, de encontrar sentido a la vida a través de superación de las dificultades, como él lo hizo en su campo de concentración, fue de los pocos que sobrevivieron, sobrevivió porque dijo no hay que odiar al verdugo, porque si me voy en cara a él, me pegará un tibre, desapareceré. No hay que buscar mirar atrás, cada día tiene su afán. Aunque era judío, de alguna manera percibió los valores cristianos del consejo evangélico de cada día tiene su afán. Si los pájaros del cielo, los lírios del campo no están pensando qué haremos mañana, pues un hijo de Dios mucho menos. Tenemos que estar centrados en el presente. ¿Qué es por otro lado? También lo que está de moda ahora con las técnicas mindfulness, las técnicas que están tan de moda porque vienen un poco inspiradas por la experiencia esta de la meditación trascendental, oriental. Bueno, pues esto está de la misma forma dentro de la tradición de la experiencia contemplativa, sobre todo de las órdenes religiosas contemplativas desde los serenitas del siglo I hasta la actualidad que ora en la hora, ora en la hora y cada día tiene su afán o cada minuto tiene su afán. O haz trabajo, haz trabajo, haz trabajo y haz de querer. Y así pasa un día, pasa otro día y vas orando y alabando a Dios. Y el tiempo se les pasa sin sentir. A veces vas a ver a un cartujo y te dice como el otro día y si hace un año y medio que no vengo por aquí, para ellos fue el otro día y aparentemente pues están haciendo todo el día lo mismo. El tiempo les vuela. Y esto es lo que en este momento está de moda para afrontar muchas situaciones relacionadas con el enfermar. Esto es una conferencia de hace mes y medio en Sevilla. Este señor es holandés, se llama Jim Vanos. Este señor ha sido uno de los popes de la psiquiatría europea que, por ejemplo, descubrió que los jóvenes holandeses que consumían cannabis tenían un riesgo de enfermar de esquizofrenia dos veces mayor que los jóvenes de otras poblaciones que no consumen cannabis. Como en Holanda está permitido el consumo, pues ahí tienen mucha experiencia de jóvenes que se hacen adictos al cannabis y tienen el doble de incidencia de esa patología y este hombre lo demostró. ¿Qué supone? Pues que si el 1% de la población de esquizofrenia somos 5 millones de valencianos son 50.000. Pero si hay un abuso del cannabis esa cifra se puede duplicar. 100.000 y es un problema de salud pública muy importante. Bueno, pues este hombre que tiene este prestigio en la conferencia esta de Sevilla planteó el título Cuando un psiquiatra pierde la fe en la psiquiatría. Un título así como apabullante, ¿no? Como, ¿usted ya deja de ser psiquiatra? No, lo que dijo es que él dejaba de ser psiquiatra tradicional de la línea esta científicista y que lo que se planteaba era que existen artículos que demuestran que técnicas como la orientación psicológica cognitivo-conductual o el mindfulness pueden ser más eficaces para tratar el dolor clónico que incluso los fármacos analgésicos. Esos que ahora están de moda en Estados Unidos porque dicen que abusan tanto de los opiáceos que se hacen adictos incluso los jóvenes y ha habido ya muchos fallecimientos por sobredosis. Salió en la televisión anoche o antes de noche. Están muy preocupados por la epidemia de abuso de tramadores de fármacos opiáceos estos que dan para el dolor clónico porque parece ser que allí hay una tendencia a abuso muy importante incluso con fallecimiento de jóvenes por sobredosis como cuando la heroína aquí en los años 70 70-80 que desgraciadamente muchas familias perdieron hijos por sobredosis o por el SIDA como no se conocía el SIDA parece que nos olvidamos pero tanto hasta ayer y eso hace 20 años pero parece que nos olvidamos bueno pues todo esto va en la línea de que debemos ir buscando cada vez esa especie de apoyo de suma de efecto sinérgico porque según estos autores Groves y Muskin pues la búsqueda de apoyo supone implicarse familiares amigos otros pacientes en muchas patologías son muy importantes las asociaciones de pacientes y de familiares que se transmiten experiencias en el trastorno bipolar en la escritofrenia en el Parkinson en la demencia en el Alzheimer todo esto cada vez hay más asociaciones de familias y de incluso pacientes que se transmiten esperanza y se transmiten apoyo el altruismo que es el impacto de la enfermedad sobre la autoestima del binomio paciente-cuidadores el altruismo es necesario es necesario pero con una capacidad también de combinarlo con la humildad con la necesidad de buscar ayuda de dejarse ayudar y a veces algunas familias que son cortitas cuando tengan a su familiar que necesitan una grúa para poderlo trasladar de un sitio a otro busquen la residencia porque no les cabe la grúa en casa y a lo mejor pues si son una familia de tres hermanos dos ancianas el otro que se ha quedado ya impedido y que a lo mejor no serían ni capaces de darle al botón de la grúa para bien pues tampoco se puede trasladar una enfermería de una buena residencia a un domicilio particular pues muchas veces hay que aceptar que determinadas situaciones pues tienen también su recambio su búsqueda de ese apoyo más amplio más amplitud la epifanía con respecto a las prioridades de la vida pues a veces frente a las enfermedades de repente hay una manifestación en los momentos más difíciles aparece lo mejor de cada uno porque las cosas adquieren su verdadera dimensión el trabajo deja de absorber la vida acelerada pierde su significado las prioridades cambian de polaridad el tiempo se ralentiza y entonces uno se acerca algo más al porqué de la existencia humana vivimos para trascender el tiempo y el espacio y eso es lo que a veces nos trae la enfermedad la enfermedad crónica es como una anticipación de que el espacio y el tiempo tienen otra visión a la que nosotros los humanos quedamos es la visión de Dios de la dignidad volverse un experto en su propia enfermedad o la enfermedad o la enfermedad del cuidado la visión que tiene la enfermedad del cuidador claves para la supervivencia pues fomentar la relatividad del dolor físico y mental reafirmar la caducidad del dolor más difícil en el mental tipo de sufrimiento que peor se rodea o sea vivir en la tristeza permanente muy poca gente lo rodea y puede llegar al suicidio y hay suicidios que según el catecismo de la iglesia no es moralmente reprobable porque lo que está pasando en esa persona puede ser tan terrible que pues a veces un curso de liberación conduce a un acto ciego está relacionado con nuestras visiones morales de las cosas aunque sabemos que la vida es de Dios y que nadie se puede quitar la vida apertura apertura a la trascendencia adquirir un nuevo sentido de la existencia pues la logoterapia francliana de Frank el Mindfulness cristiano este que hablamos antes relacionado con la historia de la contemplación de la oración y que el Mindfulness cristiano pues se puede practicar sentándose simplemente en una iglesia silenciosa fuera de hora de liturgia y simplemente diciendo aquí estoy señor habla que tú sigo vos no hay más que hacer que esto quedarse en ir a un fresco de la iglesia o al sagrado no hay que hacer más cosas y aguantar pues por lo menos 20 minutos o media hora que es lo que dicen los psicólogos que conviene aguantar y esto también por otro lado lo que los directores espirituales aconsejan para que se haga un poquito de relación pues a veces la condición del paciente no es fácil porque cuando es un paciente psiquiátrico pues las cosas esos factores que se interrelacionan son tan complejos que no son fáciles a veces de evaluar correctamente hay patologías que se hace un análisis en el que tiene usted el marcador este alto o bajo suba baje la medicación descanse de la medicación esto en psiquiatría no es así cada paciente tiene su medicina su dosis y la influencia de tantísimos factores en el ámbito de la familia la sociedad y el trabajo hace que el propio psiquiatra no sea capaz de vislumbrar todas las influencias que están en determinado momento esa constelación de elementos que están creando o la cronicidad o la falta de recuperación o el pesimismo o el derrotismo del paciente la competencia clínica y la contención superan entonces el aturdimiento y el miedo y la persuasión habilidosa modifica con relativa frecuencia la actitud resistencia al tratamiento pero lo más largo como bien sabía el fogoso y atormentado Bayron radica en los pequeños detalles esto lo dicen estos autores Jan Mison y White en los pequeños detalles pues de alguna manera está el que se encuentre pues la parte digamos compensadora a ver si de tanto sufrimiento intentamos recreos muchos recreos aquí venían unos chistes pero no nos va el sistema no es compatible la próxima vez ya sabiendo donde vengo traeré mi propio ordenador perdónenme ustedes pero traeré mi ordenador aquí venían unos chistes para intentar un poco crear otro clima o sea el humor el buen humor es importante desdramatizar el dolor un otro chiste a lo mejor incluso está acertado no contarlos porque algunos son chistes no son verdes pero son chistes de estos que dirían algunos oiga que se están metiendo usted con los gitanos oiga que se están metiendo usted con los tontitos oiga que se están metiendo pero bueno a veces la sabiduría está en ellos hay un chiste muy gracioso que voy a contar pero yo lo tengo uno de los chistes de un gitano que sale del juicio y entonces suena su teléfono y lo coge y dice Manuel soy tu mujer ¿qué tal? ¿qué ha pasado en el juicio? dice nada que el juez me ha dicho que seis años o cien mil euros Manuel no lo dudes coge el dinero este tipo de chistes son los que he contado y demás son los que realmente nos pueden alegrar un poco la vida porque desde luego donde esté una buena esposa como esa que se quite todo Manuel no lo dudes coge el dinero bueno pues de alguna manera muchas veces tenemos que plantear que los cuidadores pues se agotan que a veces requieren pues estos apoyos de cuidadores informales que bueno pues que requieren pues esos pequeños equipos ¿no? de relevo de sustitución aquí vienen algunas características de los perfiles de los cuidadores yo lo voy a pasar esto porque bueno si alguien tiene mucho interés pues puedo tasarlo en el archivo este pero estamos ya yo creo que en el libro aquí hablan de cuidados en salud mental la psiquiatría comunitaria del futuro donde pues es factible crear ambientes en la familia en la sociedad rehabilitadores pero luego tienen unos recursos en la retaguardia de buenas unidades de agudos para recuperar las situaciones de agudeza de recaída muy importante con buen apoyo de otras especialidades cuán importante es pues tener buenos neurólogos en tu hospital buenos anestesistas buenos randiólogos que se interesen por los enfermos con patologías de tipo psiquiátrico porque eso facilita pues los diagnósticos las enfermedades intercurrentes las comorbilidades a veces una de las quejas fundamentales de los psiquiatras es cuando va un enfermo a puerta de urgencia y dice llevo tratamiento psiquiátrico que baja el psiquiatra ya primero ya se tiene una brononía luego ya bajará el psiquiatra porque está tosiendo y si tose es para el neumólogo no es para el psiquiatra o es para el internista o el urgentólogo que llaman ahora el urgentólogo pues un internista pues un 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 alergólogo o un anestesista que está dedicando en su momento a ser el médico de la urgencia bueno aquí venían estos chistes para demostrar que ellas siempre son superiores o sea las mujeres son siempre superiores en los cuidados siempre tienen ese punto de ternura de capacidad de comprensión bien algunas cosas sobre buscar eso eficacia eficiencia calidad más humor pero don Luis no me lo ha permitido lo dejamos para donde nos viene si me permite traer a mi ordenador donde nos viene buen humor buen humor y consuelo había otro chiste pero creo que estamos hablando a tiempo que es lo que se ha tratado y bueno plantear algunas cosas relacionadas por ejemplo Salvador Cervera psiquiatra catedrático de psiquiatría valenciano que hizo toda su carrera en Pamplona como catedrático que murió hace unos pocos años pues en una ponencia en el Congreso de Psicoterapia y Psicología Clínica en Roma en 1953 pues ya en aquella época era Pio XII bueno pues Pio XII fue un papa interesadísimo en la psicología y eso es un gran desconocimiento como a veces muchas cosas que la iglesia pues ha potenciado ha fomentado después pues se se olvida y no yo creo que la iglesia no se sabe vender hay que saber vender mejor hay unos carteles ahí fuera preciosos sobre la ansiedad de la religión y tal no sé que había que buscar promotores para que se pusieran carteleras por ahí otra vez porque son anuncios y fotos preciosas luego se quedan aquí en un pasillo oculto de este edificio no sabemos vendernos pero la psicoterapia y la psicología clínica debemos enseñar siempre al hombre comunidad y totalidad psíquica comunidad estructurada en sí misma comunidad social comunidad trascendente es decir un ser con tendencia hacia Dios tradición espiritual además de reforzar los objetivos de la psicoterapia cuando esta es necesaria ayuda a descubrir el sentido del dolor y aceptar la enfermedad ejercitándose por amor a Dios y a los demás en un antioabrenico de virtudes fortaleza esperanza paciencia así hasta 50 entre las esenciales y los sinónimos más vídeos madres cuidadoras este era muy bonito este era incluso con imagen patología diferencial pues vemos que algunas enfermedades son más frecuentes en la mujer otras más frecuentes en el hombre pero da la impresión que la carga de flechas está más en la columna de las mujeres desgraciadamente la complejidad de la biología de la mujer la hace más vulnerable a las enfermedades sobre todo afectivas a las depresiones las depresiones sobre todo a partir de la menopausia es muy muy frecuente en la mujer hay más intentos de suicidio pero menos consumados y más consumados en el hombre aunque hay menos intentos porque la mujer siempre tiene esa tendencia a protestar a reclamar a decir socorro pero siempre agarrándose a algo el hombre es más instantáneo más impulsivo más radical bien esto no da mucho tiempo a comentarlo algo sobre el cuidado de las demencias que en las sociedades occidentales cada vez hay un más problema por reducción del número de miedo de la familia nuclear la crisis de la institución familiar la incorporación de la mujer al trabajo la actualidad bidireccional de la relación de cuidados no está mal que la incorporación de la mujer al trabajo es la que tiene que ser lo que pasa es que tenemos que reorganizarnos de alguna manera los hombres tenemos que cubrir más y a veces también tenemos que formar gente que sea buenos cuidadores a los que hay que pagar bien yo a veces me enfrento a familias que a lo mejor están teniendo dos buenas pensiones pues a lo mejor tienen a una anciana consulta en su pequeña pensión y entonces les digo vamos a ver cómo están sobrecargados de estos cuidados cuando podrían dedicar una pensión a una buena persona que le diera una garantía que tal no, es que es que la abuela dice que aquí no entra nadie como que no entra nadie no, no, si no es de la familia no entra nadie bueno, a lo mejor es que la abuelita piensa que se puede quedar el dinerito ahí guardado para siempre pero oiga, no el dinerito hay que gastarlo hay que utilizarlo hay que dar trabajo hay que intentar en la medida lo posible tener los cuidados tener los apoyos y evitar el clima ese de derrota pues porque nadie duerme porque el abuelito o la abuelita demenciada ay, 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 ay bueno, si se ha ganado toda su vida una pensión por lo menos dediquemos esa pensión a que por la noche pues tenga una cuidadora que los demás puedan dormir o sea que hay veces que la falta de organización familiar y las falsas creencias de para qué sirven los dineros pues nos impiden ver con claridad algunas situaciones otras realmente son complicadas porque no se tienen pensiones buenas y hay situaciones pues a veces dramáticas estoy hablando un poquito como en general bien yo esto creo que lo voy a pasar porque si no me voy a sobrepasar de tiempo esto también porque son los tratamientos que utilizamos esto que he dicho al principio que tenemos muy buenos tratamientos para paliar incluso a veces curar y estabilizar muchas enfermedades incluso terapias biológicas la terapia anticonvulsiva todos los días en un hospital en la FEDAMOS entre 5 o 6 sesiones de terapia anticonvulsiva pacientes muy graves algunos de ellos vienen incluso de mantenimiento pues una vez al mes hay una paciente de JATIVA que viene todos los meses incluso cada 15 días a darse una sesión porque sabe que si no va a recaer pues se da esa sesión su marido la lleva la trae y es una persona que se mantiene con capacidad de aporte en su familia gracias pues a estas técnicas físicas que no suponen ningún padecimiento porque hay unos grandes anestesistas que nos las duermen nos las ponen en condiciones para que no tengan ningún tipo de sufrimiento se sufre más cuando te dan una cardioversión los cardiólogos que cuando nosotros damos un choque eléctrico a un paciente psiquiátrico son técnicas nuevas como es la estimulación magnética trascranial la estimulación cerebral profunda que cada vez pues van a tener más importancia incluso con tecnología con nanomoléculas nanomotores que se introducirán en el organismo y podrán llegar a zonas donde se podrán hacer determinados estímulos y determinadas reorganizaciones biolécticas cerebrales bien las terapias psicológicas con las funciones que tocan esto que he comentado del profesor Joaquín Fuster aquí tenemos la cara del profesor Joaquín Fuster que es un hombre que ilusiona con 88 años la vitalidad que presenta esto que hemos hablado de las matriuscas los cógnitos y por fin acabo y acabo con una frase de un comunista ahora pues vaya usted la gracia que tiene venir aquí a contarnos una frase de un comunista pero es de creo que es madre católica y madre protestante o al revés Bertolt este hombre murió en Alemania oriental probablemente asesinado por medio suízo pero bueno eso es otra hipótesis fue toda su vida escribiendo teatro y de aquí para allá con sus ideas marxistas murió joven con 56 años probablemente de una manera pues poco poco previsible pues apuñó esta frase hay hombres hay personas aunque está escrito de esta manera yo pondría hay personas que luchan un día y son buenas hay personas que luchan un año y son mejores hay personas que luchan muchos años y son muy buenos muy buenas personas pero hay las personas que luchan toda la vida esas son las imprescindibles una frase que puede decir un comunista lo puede decir un budista lo puede decir un cristiano pero es que es así los imprescindibles son los que luchan toda la vida y esos son los que deben estar en esta sala y los que esta sala deben intentar transmitir a los que no han podido venir o a los que en fin no se cruzan a la vida los imprescindibles son los que luchan toda la vida hasta el último aliento nada gracias por su presencia felices pasos de resurrección y esto es un lago que en fin no es una gran visión la tenemos aquí porque en fin la pared no es pero bueno es un lago del pib pues nada muchas gracias y tenemos un ratito pues yo creo que con esto por lo menos hemos conseguido repelar 10 minutos o un cuarto de hora de coloquio porque creo que después hay otra conferencia esto es no va más muchas gracias don Manuel bien tenemos unos minutitos de coloquio unos minutitos para que alguno de vosotros formule pues alguna pregunta alguna cuestión interesante a don Manuel tío doctor yo quería preguntarle que al principio ha sido todo interesantísimo me alegro de que haya presentado a ser un imán a ser un diapé estas personas que psicológicamente están haciendo mucho en todas estas enfermedades modernas antiguas y modernas la pregunta mía es que ha salido ahí un triángulo con unos círculos y es sobre el sufrimiento el pues que el personal sanitario sufrimiento del personal sanitario sufrimiento de la familia y sufrimiento del paciente o enfermo son será un sufrimiento pero podría un pilín cada como sufre cada grupo que usted ama no sé si la pregunta está bien hecha si está muy bien hecha el planteamiento sería la complejidad la cantidad de elementos que intervienen en el sufrimiento humano en general y sobre todo en los ámbitos de las enfermedades crónicas si bien vamos a ver hay unas teorías que se llaman teorías sistémicas del sufrimiento psicológico esas teorías sistémicas explican como en algunas patologías lo que es la relación entre los miembros de una familia puede tener sobre uno de los miembros que sería el enfermo que el enfermo puede tener una personalidad con rasgos obsesivos pero la relación con su madre la relación con su padre la relación entre los hermanos los hermanos con el padre los hermanos con la madre todos en alianzas unos con otros y otros contra otros eso se llama teoría o tratamiento sistémico de determinada patología si ese ámbito lo pasamos a un equipo de un hospital de una sala de una especialidad tenemos otra teoría sistémica de ese grupo si eso lo trasladamos después al enfermo con la relación entre unos y otros pues puede ocurrir que unos ayuden y otros no ayuden por ejemplo ¿qué más puede hacer sufrir a un enfermo cuando ingresa en un hospital? que lo traten como cosa que lo cosifique que no le dejen hablar que lo mantengan siempre pues una especie de disciplina férrea que haya pues morros que haya mal humor del personal que entre allí y en fin parece como si fuera una fábrica que se pierda el humanismo la ternura bueno pues todo eso al final hace que determinadas enfermedades pues se compliquen y el enfermo pues se revele porque a lo mejor los padres no entienden a los hijos o los hijos o los padres no se sienten apoyados y comprendidos por los hijos a veces determinadas demandas de algunas personalidades son de constante chantaje afectivo ahora por ejemplo hay mucha patología en personas jóvenes hombres pero también sobre todo mujeres lo que se llama el trastorno de esterilidad emocional trastorno límite de personalidad que cada vez es una enfermedad emergente que hace que muchas personas desde pequeñitos pues van chantajeando afectivamente si tú no me haces esto yo me voy a cortar si tú no sé qué pues yo me tiraré por la ventana si tú no sé cuántos pues tú me serás el culpable de que yo no sé qué ese tipo de cosas esa sistemática que además algunas veces está también relacionada con el tipo de educación que se ha perdido pues la educación de orientación ascética tradicional y ahora pues todo el mundo pues yo tengo derechos yo tengo derechos y si no me los dan pues los invento y me los fabrico a veces con esta tendencia un poco a ese egocentrismo victimista que busca la atención de los demás a base de culpabilizar a los demás esto está muy de broma y esto está creando pues patologías nuevas o matizando las antiguas y complicando esto sería parte de ese triángulo tan complejo es una aportación que puede dar luces es un poco tanto en la enfermedad mental como en las enfermedades físicas pues que pasa ahora con un abuelito que está demencial que a lo mejor solamente una persona de la familia lo cuida pues la hija soltera y los casados y tal claro cuando tengo a mi mujer que no es de la familia ya o tenemos niños que no tal pues no vamos a veros o vamos una vez cada dos meses oye pues pues si estás en ese plan oye pues no sé o rascate el bolsillo yo ya he ido a pagar una cuidadora pero en fin que no hay sensación todo el mundo tiene excusa vamos para desmarcarse casi todo el mundo tiene excusa pues hay que desenmascarar esas porcultas y decir claramente oye eres un egoísta eso no se puede decir un hermano o otro pues si no se hablan más pero una persona neutral o una persona tal a veces tiene que decir oye es que eres un egoísta ¿qué pasa aquí? pues como ya nadie va al director espiritual pero el director espiritual le puede decir oye eres un egoísta y confiésate de esto porque si no pues no va a ponerlo al camino va la gente del confesionario que va a la dirección espiritual por ejemplo no hay nadie que le diga que eres un egoísta y a lo mejor es el último que se va a dar cuenta pero es así ¿Quería por favor que me diera el título del libro que al principio sí despertar la compasión de don Emilio García Sánchez de UNSA en las editoriales pero ese libro es a nivel sí, sencillo sencillo sí, sí sencillo y que este también la salud mental y sus cuidados este es de muchos autores ahí pues no sé 25 o 30 psiquiatras Emilio García Sánchez es el autor sí despertar la compasión el cuidado ético de los enfermos grandes de todas maneras esta bibliografía la tenán a su disposición en la delegación no sé por qué llaman llaman por teléfono es igual llaman por teléfono y se les facilita se les facilita ahora luego también si hay un patito se asoman y se toma nota ¿hay alguna cuestión más? sí tenemos muy poquitos minutos muy breve muy breve yo quiero saber si el trastorno bipolar es curable con respecto al acompañamiento por ejemplo en este caso yo soy trastorno bipolar estoy cuidando mi padre y eso me pues me conlleva una tensión emocional y pues se repercute en el en el claro bueno el trastorno bipolar es curable porque hay tratamientos estabilizantes que consiguen periodos de estabilidad de eutimia de normotimia fenomenales el trastorno bipolar es una enfermedad de samos de personas de mucho nivel porque se supone que el trastorno bipolar es algo que está en la genética del individuo para que de vez en cuando dé un golpe fuerte y tenga una creatividad brutal entonces cuando el 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 cuadro se decanta sobre la depresión el enfermo sufre mucho pero cuando se decanta por una hipomanía o una manía controlable a veces es muy creativo eh pues ha habido grandes empresarios grandes eh científicos eh grandes eh en fin economistas eh que han tenido visiones muy eh importantes de alguna cuestión en estados de hipomanía lo que está claro es que se sufre sobre todo cuando vienen las depresiones o vienen los episodios mixtos que se llaman también hay una cierta vulnerabilidad de estrés pero para eso está pues el especialista en los apoyos eh buscar también eh pues ayuda de eh la asociación de la asociación de incluso buscar también en la medida lo posible eh pues descansos eh buscar alternativas de cuidadores que me cuiden que me cuiden a mi a mi familia de enfermo que nos cuiden un poco a los dos eh en fin ahí también hay eh problemas eh políticos sociales por ejemplo la independencia pues no se está aplicando bien eh 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 esperanza política que luego pues resulta que se plantea una ley sin recursos económicos y esto pues a veces son esas fantochadas que hacen los políticos pero eso se tiene que cumplir eh para que esas situaciones estén cubiertas por eso como decía la primera diapositiva eh eh los cuidados siempre tienen que ser decía Schopenhauer y aquí el libro este sobre los más frágiles los más débiles una sociedad avanzada demuestra que es avanzada por su capacidad de compensación de los hábitos de la enfermedad y por eso cuanto más liberal puede ser uno más debe dedicar atención a los frágiles y a los débiles cuanto más socialdemócrata es uno más dedicación eh real no con palabrería sino real y entonces pues las cosas no sirvían mejor pero vamos es curable y es controlable ¿no es pero con medicación? claro pero con medicación sin medicación salvo milagro yo creo los milagros pero son de vez en cuando muy de vez en cuando hay que tomar medicación muy bien y ahora ya en la última pregunta muy breve que estamos ya en el límite de tiempo eh nada ya con los enfermos con las familias que visitamos que tienen un enfermo con APEX o con Parkinson eh ha hablado de asociaciones que hay asociaciones que podrían beneficiarse ¿no? de de si ya bueno ¿no? de que nos dictáramos las gracias a las asociaciones sí sí porque mejora la información eh también a veces eh todas las experiencias acumuladas pues orientaciones sobre posibilidades de ayudas sociales en ocasiones cuando las situaciones son límite pues hay que buscar también eh apoyo en plazas residenciales lo mejor posible en ocasiones eh un anciano comentaba que iba a ver todos los días a su mujer y un amigo le decía pero para qué vas si ya no te conoce y él decía pero yo sí que la conozco a ella y sé quién es y quién fue y eso es lo que me importa a mí para este el tiempo y el espacio era divino no humano por tanto da igual donde esté paciente está bien cuidado y la familia va a visitarle lo trata como siempre fue le da la dignidad que tiene que darle hay otros prejuicios que tenemos que tiene que morirse en casa que es que tiene que morir en casa sí o no pero ya es que todos duramos en casa ¿no? si puede ser con agonía corta pero bueno es que eso no está en manos humanas y de luego la actitud de los nuevos responsables sanitarios es de abreviar todo lo más posible ¿eh? la eutanasia en fin enmascarada cabuflada de eso no he querido hablar porque también no vamos a aunque no quede tiempo un momento cuando hay un enfermo en la familia que digo enfermo porque por cómo se comporta por cómo se desarrolla con corrección siendo mayor cada vez que genera un sufrimiento incluso típico porque la cosa no pero esa persona no está diagnosticada y no se deja reconocer que esa siempre como los demás los que no lo entienden no se comportan o se comportan mal con él eso es muy difícil bueno pues ahí a veces lo que hay que intentar es un silencio digamos de desconexión de lo que es la la idea patológica repetitiva a veces hay que demostrar que por ese camino la personalidad chantajista no consigue nada pero ni enfadarme porque a veces la personalidad chantajista busca ver el enfado del otro o no o no o no la inteligencia debe permitir decir este tema repetitivo nos retroalimenta a todos hacia la alta expresividad emocional y el ambiente de inadecuación para todos pues alguien tiene que cambiar algo puede hacer otra cosa distinta mira es que estoy muy sordito estoy muy sordita estoy muy sordita es que he oído es que he oído moscar hay que tener pequeñas estrategias pequeñas picardías para hacer que al final nunca es proteína siempre consigamos eso muy bien muchísimas gracias don Manuel doctor Marcelo quedan muchos temas pendientes ya lo sé y hemos abierto unas grandes expectativas para los próximos cursos por hoy hemos concluido ya recordar que tenemos tres sesiones todavía en este curso el próximo miércoles 18 de abril a la hora de costumbre a las 5 y media de la tarde acompañando a la familia del enfermo anciano y lo dará Carmen Ripoll Moragón que es una persona idónea del hospital Arnau de Villanova de Valencia el miércoles 23 de mayo a las 5 y media de la tarde también acompañando a la familia del enfermo de Arceira que ha habido una pregunta antes la dará María del Mar Monsi Peiró psicólogo clínico de la residencia para personas mayores dependientes San Francisco y San Vicente de Manises y por último la sesión final el 13 de junio miércoles a las 5 y media tarde que la daré yo como conclusión general a todas estas cuestiones que hemos visto durante este curso como acompañamos a las familias de los enfermos muchísimas gracias don Manuel Dios lo bendiga no se jubile todavía le quedan muchos meses amén amén y ahora para terminar que mejor manera pues con una oración cogemos todos el papelito y realizamos la oración de la familia por el enfermo todos juntos señor nuestro familiar al que tú amas está enfermo toda la familia hemos enfermado con él ten compasión de nosotros y socórrenos señor si es posible que pase de él y de nosotros este cáliz pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya en ti ponemos la esperanza haznos sensibles a las necesidades de nuestro familiar enfermo y comprensivos con sus limitaciones ayúdanos a hacerle más llevadera la enfermedad danos fuerzas para cuidarle el tiempo que haga falta señor el que amas está enfermo tu familia está enferma haz que no pierda nunca la alegría amén muchísimas gracias y hasta la aproximación un fuerte aplauso don Manuel gracias aplausos aplausos chau chau chau